Los temas pedagógicos, los más y los menos, divisiones siempre multiplicadores, áreas, currículas, modelos de país, inversión y paritarias, para que aprendamos, entendamos mejor y sepamos más, en Atardeceres, Educación, con Constanza Hey. Constanza Hey, un placer poder comunicarnos nuevamente con usted, estamos aquí con Uriel Luque. ¿Cómo les va a ambos? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé dónde está, así que le digo los tres a dos. Opa, señor. Bueno, nada, destino incierto, diga, usted no es el único misterioso del equipo. No, pero me han dicho que estaba por otro continente, por eso le dije buenas tardes, buenas noches, buenos días. No, no, no está en el programa, no está en vivo porque tiene una reunión de trabajo. Ah, usted me dijo que está en otro continente. No, no es. Claro, tengo una reunión de trabajo que tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy. Sí, bien. Exactamente, vamos a entrarle nomás, Connie, tiene que ver con la presencialidad que arrancó en la provincia de Buenos Aires, también hay un pedido de volver a discutir paritarias en los gremios docentes de la provincia y algo que tiene que ver con lo nacional, muy importante, que también habíamos hablado en la semana, tiene que ver con el programa Egresar. Así es. Comencemos con lo que nos involucra a todos y a todas como sociedad, como padres, tíos, hermanos. La escuela abierta nuevamente, los chicos y las chicas nuevamente en la escuela. Sí, por burbuja, ¿no? Sí, me gusta que las familias hayan incorporado la palabra burbuja a su diccionario, los docentes hace tiempo que ya venimos trabajando este término. Perdón, protocolo. Lo otro tiene que ver con riesgo epidemiológico. Hay un montón de términos que empezamos a incorporar. Riesgo epidemiológico, protocolo y burbuja son palabras que se han vuelto habituales. ¿Se acuerdan de algún momento? Yo soy una persona mayor, para la gente que no me conoce, riesgo país. ¿Se acuerdan cuando hablamos todo el tiempo de riesgo país? Me acuerdo. Hace un tiempito apareció en la tele. Sí, apareció en los cuatro años pasados. Son conceptos como que se van poniendo de moda por el contexto. La realidad es que el riesgo epidemiológico ha marcado un semáforo que brindó las condiciones para que se vuelva a la escuela. ¿Cómo se vuelve a la escuela? A ver, sabemos muy bien que había una gran discusión que rozaba en otros términos más con cuestiones políticos partidarias hace unas semanas atrás, entre lo que era Cava y lo que era la provincia de Buenos Aires. El día jueves de la semana pasada, nuestro gobernador, el señor Axel Kicillof, hizo un anuncio que era la vuelta a las escuelas, dejando en evidencia que, del lado de la provincia, sí, la vuelta a la escuela era por una cuestión de cuidado y no por una cuestión partidaria. ¿Por qué se debe la vuelta a la escuela en la provincia de Buenos Aires? Por el cambio de fase. Los contagios han bajado. Esto lo que indica es el traspaso a una fase 3 que nos permite volver a la presencialidad. No nos olvidemos que antes de estos nueve días de cierre definitivo, nosotros ya estábamos volviendo a la escuela. Claro, claro. Sí, tuvimos estos nueve días de cierre que indudablemente han surgido a su efecto positivo para el pasaje de fase. Hoy, con una fase 3, la provincia de Buenos Aires está con sus alumnes en la escuela. ¿Bajo qué condiciones? Bajo las condiciones que marca un plan jurisdiccional que deriva de una ley nacional, de un decreto nacional en el que se dice que en la fase 3 se puede volver a la presencialidad. Un plan jurisdiccional en el cual están los famosos protocolos de los cuales hablabas, Víctor, recién. Perfecto. ¿Cómo? Volvemos a la escuela. Bien. ¿Cómo volvimos a la escuela? Depende de cada contexto, depende de cada escuela y depende de cada equipo de gestión, directivo, llamémoslo como quiera, porque tenemos la autarquía de decidir cómo se da ese regreso, tanto en escuelas privadas como en escuelas del Estado. Y ahí es el caos que cualquiera que está del otro lado y no se está escuchando sabe que la burbuja 1, la burbuja 2, el horario de una hora a tal hora, porque cada escuela tiene la disponibilidad de poder reagruparse y ordenarse para la vuelta, como mejor lo considere. Y las instalaciones y un montón de aspectos que cada uno tiene, claro. Sí, sí, básicamente sí. Esto realmente, desde lo cotidiano, y acá te hablo puertas para dentro de una escuela, fue bastante arduo porque la semana pasada nos tocaron días de frío polar. Sí, sí. Sea cuáles sean las condiciones que la escuela decida, se habla de una doble circulación, por lo cual estábamos hablando de espacios que no están calefaccionados, estamos hablando de escuelas que han vuelto pidiendo que los chicos lleven frazadas, porque realmente estar sentados tres horas, tres horas y media en un espacio con tres grados, con circulación de viento, no es lo más óptimo para desarrollar las condiciones de enseñanza-aprendizaje. No por el coronavirus, sino por el frío. El frío, básicamente. Sí, sí, porque tenía que tener abierto circulación de aire. Entonces, digo, acá es donde por ahí se empezó a matizar y a bifurcar un poco, y a correrse hasta el foco el tema del por qué estábamos trabajando así, que es realmente porque seguimos en pandemia, con el tema del frío y de las condiciones climáticas, que la verdad que nos fueron las más favorables al momento de decidir esta fase. Fase que la circulación permite que los chicos estén en el colegio, y acá me voy a poner un poquito saliendo un poco de lo que es el reclamo docente, de que las condiciones realmente para el ejercicio de la ausencia no son las mejores. Esto es una realidad. Pero ¿qué nos pasa? Para quién estamos trabajando, y acá es donde no hay que perder el foco. Estamos trabajando para los pibes y para las pidas, que necesitan socializar. Y que en esta semana, los que estuvimos en la escuela, tuvimos la satisfacción de verlos muertos de frío, todo lo que usted quiera, pero socializando nuevamente. Y ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? El conflicto por ahí, hasta si quiere, ético-político de decir qué se hace. La realidad es que los pibes en la escuela están contenidos, la realidad es que el proceso de socialización que se da en la escuela no se da en ningún otro lado, la realidad es que la escuela es un espacio necesario, y que los docentes tenemos que afrontar esta nueva realidad que nos atraviesa en las condiciones en las que estamos, con las herramientas que tenemos, pero tomando el rol político que ocupamos con más conciencia y con una cabeza de pensar en otra forma de nuestro ejercicio. Eso es lo que te puedo dar como balance de este tiempo de presencialidad. Está clarísimo, está clarísimo. Tenemos un minuto más, nada más, pero no quiero dejar de que puedas comentarnos un poquito de qué va el programa a egresar, Connie. El programa a egresar, Víctor, es otra de las políticas públicas que este gobierno está desarrollando en pos de la educación y que todos los sectores puedan terminar con sus estudios. No podemos negar que el hecho de tener estudios es aquello que nos da la posibilidad de tener una mejor condición laboral. El plan egresar facilita y posibilita que aquellos que no hayan terminado el secundario puedan hacerlo. Sí, es un plan que se lanzó esta semana a nivel nacional que va de la mano con lo que son los proyectos que ya están en vigencia como fines, como la creación de los CENS, que son las escuelas de adultos, que salió de lo que nunca se habla, pero la realidad es que es uno de los pocos países en Latinoamérica que tenemos escuelas de adultos, primarias, secundarias. El plan egresar viene de la mano de eso de poder llevar los niveles educativos a todas las edades. Pensamos que la educación abarca solamente hasta los 18 años. Tenemos alrededor de una población mayor de 18 años de un 28% que no ha terminado sus estudios secundarios. Claro, claro. Y esa población, esta condición lo que hace es condicionar la posibilidad del acceso al trabajo digno. Desde este lugar me parece que esta política pública viene a saltar un poco este pendiente. Connie, vamos a seguirla por supuesto y a seguir hablando porque está buenísimo, está claro para qué viene el programa. Le deseo lo mejor, que tenga un gran fin de semana y nos volveremos a encontrar pronto. Así es, que terminen bien el viernes, acuérdense que es viernes, ponga linda música. No, no, la música la ponen los oyentes, no no arde. Bueno, y pórtese bien con el operador, trátelo bien. Sí, sí, como siempre. ¿Qué pasó, Nacho? ¿Qué está diciendo? Dale, un abrazo muy grande, que la pase lindo. Cuídense, beso grande. Abrazo grande, chau. Constanza Hey, hablando de educación aquí en Atardeceres 2021.